Hola queridos sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal como es de costumbre trayendo los códigos del día de hoy en las horas de la mañana siempre aquí epicardamente así que comencemos con este código bien bien pero bien extraño que me he encontrado por aquí pero bueno se lo tengo que subir porque de eso se trata de traer códigos extraños y que ojalá funcionen porque es que la mayoría de códigos que yo a veces subo unos funcionan otros no funcionan recuerden que eso es un juego de distintas regiones no es que sea un código de una sola región ya que es un poco difícil de conseguir ese es el primer código aquí lo vamos a cambiar posiblemente sea de mi región posiblemente sea de muchas de otras regiones entonces la recomendación es que antes de descartar el código pues lo prueben si de eso se trata esto ok aquí me sigue equivocando porque estoy viendo donde no debo ver ok disculpen ahí chicos se cojo un tiempo a su ahí pero ok ya retomamos recuerden que ya ahorita ya pronto vamos a hacer el sorteo que les dije que les voy a hacer no se me apresuren no se me enojen porque es totalmente cierto el el regalo que yo les tengo a sólo una persona en serio me tocó así porque no veo que es que está muy complicado en verdad ese es el otro código ok vamos a ver qué tal que si funciona que tal que no funcione w o w w q n n w k l s ok ese es el otro código que tengo ahí disponibles continuemos si estamos grabando si ok el que trato es el otro código que tengo aquí entender es este ms y w w w l l l como como así y 2 2 en 5 c o perdón perdón cero c c ese es el código extraño que tengo aquí también a la mano tampoco funcionó el otro código es 32 32 32 mm ok m m a q s c c c c c q a l a ese es el otro código que tengo ahí disponible para vosotros sí continuamos recuerden que este canal no es un único y exclusivamente de códigos también se traen muchas novedades muchos eventos todo lo relacionado con la gente semanal que por sí hoy la voy a estar subiendo atento al canal porque se vienen muchas novedades ya es cada la última agenda semanal de este año obviamente va a continuar en el próximo año que es el 2022 pero van a haber eventos de para este pico año y yo los voy a estar trayendo estos eventos yo todos los días yo tengo una cuenta de en suramérica si no estoy mal que es región chile pues ahí yo ingreso y puedo a las 10 y 10 hora colombia de la noche estoy subiendo todos estos eventos así que estén suscritos tengan la campana activa pongan sus notificaciones para que youtube si quiere porque a veces youtube no informa es pues sepan cómo va a funcionar cada evento y la agenda semanal obviamente a la una y cinco una y seis de la tarde o la colombia pues se la voy a estar subiendo también así que atento para que estén atentos de todos esos eventos también si vieron en el pre-estreno que hay de hoy nuevo evento para conseguir diamantes con tiempo si van a ver un evento donde vamos a poder conseguir unos épicos diamantes por tiempo como se dice por tiempo supongamos hay unas misiones diarias en que hay en en ese evento estoy haciendo una explicación el vídeo va a estar ya disponible a las 8 y 40 si no estoy mal a esa hora fue que lo coloque antes que éste y ahí vamos a poder hacer unas misiones las misiones son básicamente dibuja corre elimina dura no es nada del otro mundo ahora lo que yo no te lo que yo no te te pues te te confirmo es si este evento va a llegar para nuestra región pero en el canal ahí yo te te explico cómo va a funcionar cada cosa así que después de ver estos códigos ahí está atento al pre-estreno de de ese evento que va a estar muy 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 épico y muy interesante así que que estás esperando para entrar ahí a esperar y que puedas que ganarte algo ahora sí vamos a poner los últimos códigos que las tengan muy presente que yo estos códigos únicamente lo estoy probando no te estoy confirmando que te vayan a funcionar ya que en mi canal nunca te digo que te pueden funcionar o que no te pueden funcionar entonces yo sólo los pruebo aquí para que vean si funcionan para sus regiones o si no van a funcionar también pues ahí está la opción entonces esa es como que es la única recomendación que yo les puedo brindar así que espero les ayuda recuerden que las horas de la tarde va a estar subiendo más Códigos mucha más información y nos estaremos viendo bye bye